Furgoneteros del mundo, muy muy buenos días, yo soy Felipe de Pablos y esto es Vagon on the Road Aquí os enseño las aventuras a bordo de mi vieja furgoneta Y ya veis, estamos justamente en el mar Cantábrico, en mi querida Cantabria Estamos en el área recreativa de Bahía Calderón Y mirad donde hemos dejado las furgos Ahí tenemos las furgos Y mirad donde hemos dormido, aquí pegaditos al mar Cantábrico Que nada, aquí comienza un nuevo día en nuestra furgoneta Nos vamos Bueno, este fin de semana no íbamos a salir Y nos fastidiaba mucho porque la verdad que teníamos un día libre Pero es que está lloviendo Estábamos en casa, hablando por Whatsapp Y ya ha dicho Ana que había que salir, que había que salir Y no sabemos que va a salir de este vídeo al final Si va a salir algo o no La cosa es que nos vamos a la costa Y aunque aquí está lloviendo, se supone que por la costa está despejado Esto es Cantabria, es primavera Así que a ver lo que nos encontramos y a ver lo que os enseñamos a vosotros Empieza una nueva aventura de Bahía Calderón Nos vamos ¡Suscríbete al canal! Pues nada, es lo que tiene Quedaba lluvia en el interior, ¿no José? Sí Y hemos acabado en la costa Pues sí, joder, ha quedado el día de puta madre Así que hay que aprovechar Hay que aprovechar Y nada, vamos a echar un día en furgo por la costa de Cantabria, ¿no? Sí Pues mirar dónde hemos acabado ¡Qué pasada! Mirar qué vistas Mar Cantábrico El atardecer Las furgos El ganado por ahí Y nada, unas tomas por la zona Y seguimos disfrutando de un día en furgoneta Por la costa de Cantabria ¡Suscríbete al canal! Anuka, ¿qué me cuentas? Aquí pasó una abuela de 80 años bajando Está complicada la bajada, hay que tener un poco cuidado, ¿eh? Sí, pero bueno, yo creo que va a merecer la pena, ¿eh? Está chulo esto Ahí ya está cayendo el atardecer Y justamente aquí A la derecha Está la mina Del Pollo Vaya nombre le pusieron Hemos bajado el frontal Así que nada, vamos a disfrutar de esta mina Y a darle las gracias a... ¡Javi Herrero! ¡Un clan de la música! ¡Seguidle! Sí señor Javi Herrero, muchas gracias por enseñarnos rincones como este ¡Seguidle! ¡Seguidle! Y a darle las gracias a todos La creación esa es la mina ¡Gracias! ¡Gracias! Furgoneteros del mundo, muy, muy buenos días. Estamos en el área recreativa de Bahía Calderón y mirad dónde hemos dejado las furgos. Ahí tenemos las furgos y mirad dónde hemos dormido, aquí pegaditos al mar Cantábrico. Y como no, aquí conmigo mi amigo Hugo, que siempre en los vídeos me dejáis comentarios para él, así que si le queréis decir algo ya sabéis. Hugo, ¿qué tal hemos dormido? La verdad que una pasada, vamos a hacer una ruta por aquí, una senda costera, un día en furgo por la costa de Cantabria. Vamos a ver el puerto Calderón, que es un puerto con mucha historia y una piscina natural que está en aquella dirección. Así que nada, aquí comienza un nuevo día en nuestra furgoneta. Bueno, os pongo en situación, estamos en Alfote Lloredo, concretamente en Oreña, que ya tenemos un vídeo aquí, que os lo dejo por aquí arriba, que estuve con mi amiga Esther. Y nada, por aquí va la tropa y nos vamos rumbo a ver el molino de Serraneda. Es un molino muy poco conocido porque el más conocido es el del Volau, el que visité con Esther. Pero este os le quiero enseñar porque la verdad que es súper bonito, también tiene una entrada de un afluente hacia el mar. Así que nada, echamos unas imágenes allí, os lo enseñamos a vosotros y seguimos disfrutando de un día en furgoneta por la costa de Cantabria. Furgoneteros del mundo, acabamos de llegar al molino de Serraneda, justamente aquí detrás mío. Es un molino actualmente abandonado, donde venían los vecinos de Oreña a moler el maíz. Y justo delante mío, por donde baja la cascada, mirad qué cascada más bonita, que cae hacia el mar, tipo al molino del Volau. Ahí tenéis el molino de Serranedo, el agua, las pozas naturales que llevarían hasta el mar y ahí está la cala de Canaleja. Una maravilla, un paraíso. Bueno Anuca, primera parada, molino de Serranedo, bastante chulo. Muy chulo, sí, además yo no lo conocía, la verdad, la verdad que impresiona, es bonito. ¿Y ahora a dónde vamos? A un sitio que sí conoces. Sí, vamos a Puerto Calderón. Vale, un puerto con mucha historia, ¿no? Sí, 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 sí. Data de la época romana, pero cuando más cobró importancia fue durante la Edad Media y luego, más tarde, lo utilizaban para transportar el zinc, que es donde la mina que estuvimos ayer. Sí, de la mina esa súper chula que hay. La mina del pollo, ¿no? Y muy poco cuidada, por cierto. Sí, lo encontramos bastante... Sucio. Sucio, así que nada, recordad que hay que dejar los sitios mejor de lo que lo encontrasteis. Y ahora os enseñamos unas imágenes de Puerto Calderón y seguimos disfrutando, ¿no Anuca? ¡Seguimos! 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 Siempre que venimos de ruta, ¿qué nos pasa? Que nos encontramos a una ganadería. Ahí tenéis las vacas. Estas vacas son de carne, ¿no Anuca? Sí, son unas limusinas, son originarias de Francia y se caracterizan por ese color rojizo, naranjizo que tienen. Están ahí la mar de a gusto, ¿eh? Al lado del mar. Sí, al lado del mar, pero las vistas que tienen. Estas son unas privilegiadas. Pues nada, seguimos disfrutando de la costa de Cantabria, ¿no? Venga, vamos a seguir. Bueno, acabamos de llegar a Puerto Calderón, ¿no José? Sí, a Puerto Calderón. La verdad que hay unas vistas aquí súper chulas, está bonito. Precioso esto. Allí es donde estuvimos ayer, ¿no? Sí, aquella es la Punta del Pollo. Y aquellas dos son las bocaminas de la Mina del Pollo, que también se llamaba. De ahí extraían zinc y supuestamente lo traerían hasta aquí, donde lo cargarían en barcos. En este puerto de aquí, ¿no? Sí. Este supuestamente es el Puerto Calderón y me imagino que desde aquí cargarían los barcos y lo llevarían a otra parte. Paltera con la parte del Pollo. Ent emergente a la textura donde tienen una gala, conigma suave en la discriminación y lo harían a esta parte. Gracias por ver el video. Pues nada, ya hemos acabado la senda costera que hay desde el área recreativa de Bahía Calderón y ahora vamos a comer un poco y seguimos disfrutando de la costa. Bueno Anuka, ¿qué tal? Última parada del día, ¿no? Sí. ¿En dónde estamos? Estamos en las piscinas de Zapera. Pues nada, habrá que verlos, ¿no? Sí, hay que enseñarlas, que son muy bonitas. Estamos muy cerca de Ubiarco, entre Ubiarco y la punta del Pollo. Y nada, para despedir el día, qué mejor que unas piscinas naturales que nos ha dicho nuestra amiga Ana. Y nada, una buena manera de despedir el vídeo, ¿no Anuka? Sí, sí. Hay que aprovechar todo el día y hay que aprovechar hasta el final. Eso es, seguimos disfrutando de la costa de Cantabria en Furgoneta Camper. Out of our minds, I guess we're sleeping outside. You're still a good time, even in the cold. Get out the road, I told you, a car's coming, I stopped you. You know I always got you, you know I always got you. I wish you to the sky, even if it means that I die. I wouldn't hesitate about it, wouldn't even think about it, I know I'm feeling of ya. I wish you to the sky, even if it means that I die. I wouldn't hesitate about it, wouldn't even think about it, I know I'm feeling of ya. Loosing your hands, I guess we need a new plan. Bueno, si os dais cuenta, esto son unas piscinas naturales que entra el mar hacia el hueco de las rocas y aquí hace como una especie de piscina, si lo veis está súper chulo. Y el color de las algas es súper verde, muy 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 bonito. Está súper chulo. Aparte hay cavidades, ahí por ahí está mi amigo José, por la que te puedes meter y hay como cuevas, está muy muy chulo. Mirad, qué pasada. Estamos en los acantilados de Ubiarco, en las piscinas naturales de Zapeda. Y desde aquí despedimos el vídeo de hoy. No olvides suscribirte. Nos vemos en la siguiente aventura. ¡Gracias!